Este es un momento de Honduras en la historia. Un día como hoy, 8 de abril de 1876, nace José Mejía Colindres. Nació en la Esperanza en Tibuca, el 8 de abril de 1876. Fueron sus padres, don Vicente Mejía Velázquez y Juana Colindres Fortín, oriunda de Yuscarán. Dos años más tarde nacería su hermano Vicente, consumado médico y político liberal, que en 1929 alcanzaría la primera magistratura de la nación. José Mejía Colindres se casaría en 1900 con la señorita Isabel Arellano, y de ese matrimonio nacieron varios hijos, entre los que se destacaron José Mejía Arellano, designado presidencial en tiempos del pajarito. Y Óscar Mejía Arellano, ministro y candidato liberal a la presidencia en tiempos de suazo Córdoba. José Mejía Colindres falleció el 22 de noviembre de 1970, a la madura edad de 94 años. Este fue un momento de Honduras en la historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!